Ante la negativa de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de construir una clínica en Sombrerete, se buscará el apoyo de legisladores federales, así como del titular de la dependencia federal, para que reconsidere el caso, informó el presidente municipal, Alan Murillo, quien ha reiterado la necesidad de una clínica del IMSS que atienda a todos los trabajadores afiliados. Nosotros podemos ir ya sea a las oficinas generales o gestionar a través de las diferentes personas que pueden gestionar estos recursos, ya pueden ser los diputados o los senadores, o los diputados para ver la posibilidad de que ellos nos ayuden para que a través de ellos se pueda gestionar un recurso para, en una primera instancia puede ser para la construcción de una clínica nueva, pero si no, a lo mejor para la ampliación de la actual clínica, ya que la actual unidad médica femenina que tenemos es únicamente una clínica de paso, donde únicamente sirve para hacer trámites para traspasar a los pacientes a la ciudad de Fresnillo. Cabe recordar que muchos derechohabientes de aquel municipio se han quejado porque la clínica que tiene el IMSS en el lugar es de paso y la mayoría de las urgencias son trasladadas a Fresnillo, lo que es un riesgo para los pacientes. Sin embargo, una nueva clínica implica una erogación de por lo menos 200 millones de pesos, además de su costo de manutención. Hablan de 200 millones de pesos, yo creo que el hospital de Somberete costó 65 hace 5 años, pienso que una clínica debe andar a lo doble, 130 millones, pero aquí el principal problema no es tanto la construcción, sino más bien yo creo que el problema de ellos o lo que se están enfrentando es allá a la operación de la clínica, porque al tener una clínica nueva o un centro ya es más tener contratados, porque todo es la plantilla laboral. Para resolver el problema se ha planteado firmar un convenio con la Secretaría de Salud para poder trasladar algunas de las urgencias al hospital comunitario que se construyó recientemente en Somberete. Aquí una de las propuestas que tiene ellos es que se hagan convenios con la Secretaría de Salud para que la atención de estos pacientes sea en el centro de salud ahí de Somberete, pero pues también en el centro de salud estamos trabajando, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud está trabajando en la contratación ahorita de dos especialistas más, entonces se acaba de certificar el centro de salud, entonces creo que son alternativas que, pero esa alternativa debe ser hasta el final donde ya obtengamos un rotundo o no para que en la construcción de esta clínica del Seguro Social. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.